Vamos a continuar con el ejercicio Esto es ya prácticamente la base Lo que sigue es dibujar algunos de los objetos grandes que tenemos Como en el caso de lo que son los automóviles La silueta, probablemente los edificios de atrás Teniendo siempre en cuenta el funcionamiento de una perspectiva de un punto de fuga Estos de acá y estos de acá Por ejemplo aquí hay un árbol, a lo mejor nomás marcar ahí la silueta de donde iría El letrero de arriba Todo esto después le vamos a dar con el cojín limpiador encima Y se va a aclarar el dibujo, es la base Entonces lo que voy a hacer es empezar a dibujar estos elementos que les dije Y siempre tomando en cuenta referencias Por ejemplo si voy a dibujar este carro Veo que anda más o menos aquí en la base de esta columna En la parte, no está abajo sino un pedacito arriba Y veo aquí que las llantas por ejemplo andan alineadas con la tercera columna Y empiezo a ubicar el carro en base a eso Para que quede más o menos proporcionado a lo que estamos dibujando Entonces vamos a ver Voy a dibujar la silueta del carro Primero lo voy a ubicar Voy a ver si se parece más o menos la proporción Entre esta, digo el dibujo que está haciendo está más grande que el de la foto Pero anda más o menos en esa zona ese carro Y voy a dibujar también aquí la silueta de estos carros En donde andaría Aquí tenemos el carro enfrente Que está atrás de él Acá al fondo hay uno de frente Está más o menos por aquí Esto lo estoy ubicando Viendo la fotografía Mientras dibujo el croquis así muy esquemático O estoy viendo la fotografía Y reviso si anda más o menos en las zonas ahí donde va Tenemos aquí un árbol Una copa de un árbol Y tenemos un edificio aquí atrás En el fondo Tenemos una persona por aquí Y nada más voy a dibujar una silueta Se me va a dibujar una silueta Esquemática El carro este tiene un cuerpo hacia atrás Y aquí atrás también tenemos una Un edificio Está cruzando la calle parece Además aquí hay un carro Y otro carro enfrente Está más o menos en la columna esta Y anda acá atrás En el edificio este Y viene hacia el punto de fuga también La línea esta Tenemos acá arriba una No sé si será una especie de chimenea Tiene aquí un aspecto Y luego la chimenea aquí así Acuérdense Siempre de estar viendo Como les comentaba en clase Lo que es el espacio negativo Cuando tengamos dudas Nos ayuda a corregir muchos aspectos Creo que ya va agarrando forma esto En cuanto a los Los espacios si se ve que si anda quedando Con respecto a lo que vemos en la fotografía Por ejemplo el letero aquí que dice El Prado Fíjense esta calle es la calle Melgar Es la calle donde estaba El Hotel del Norte Ahorita está el Hotel del Norte Y allí era antes el cruce Fronterizo Este edificio aquí El que tiene el arco Según parece Es un bar que se llama Gambrinos Era un bar muy famoso aquí Aquí era la ley seca En los años Veintinueves Y Pues por ahí Por los años veintes Que fue la crisis económica También en Estados Unidos La recesión Y pues mucha gente de Estados Unidos Como tenían ley seca ya Se venían aquí a la oferta De bares y casinos que había en la ciudad De hecho este letrero que está aquí arriba Es un letrero de cervecería Mexicali Y si se fijan está apuntando Hacia Estados Unidos Aquí estamos del lado de México Por eso dice aquí Estados Unidos Y este letrero está apuntando Hacia Estados Unidos ¿Para qué? Para que la gente de aquel lado Pues venga y consuma producto De este lado ¿No? Ya que allá era ley seca Entonces está Muy padre la fotografía esta Porque te informas además de Cuestiones ahí que estaban sucediendo ¿No? Y siempre que dibujen algo En persona Es bueno a veces Ponerle el letrero de lo que había O algo que sea Que hable de lo De lo que estaba pasando En ese entonces ¿No? Que evidencie El estado ¿No? Lo que estaba pasando En la ciudad En aquel entonces Aquí anda la Ahí está Aquí anda una columna Digo una Aprender Acá hay otro Tenemos aquí Una especie de capitel Bueno no es capitel Un remate aquí Una cornisa Tenemos aquí El letrero del prado Aquí tenemos unos tableros Son tres entre cada columna Entonces vamos a ponerlos aquí Es algo así muy esquemático Se ve que si está quedando bien El dibujo Fíjense Ya Ya con todo esto Si se ve que anda En armonía Con la fotografía Un árbol de acá Por acá hay otras ramas Aquí hay unos arcos Los voy a poner así muy Esquemáticos Y bueno Creo que ahí va Un árbol Un árbol Un árbol Un árbol Agua Rubable ăm Eco Peque Peque Esquemático